Y pueblos que hoy pasan doy Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganle que ya no está guayo Y yo voy Pa' ciudad que yo voy Pa' ciudad que yo voy Pa' Y yo voy Pa' ciudad que yo voy Pa' ciudad que yo voy Pa' ciudad que yoọn ya tenia una garrafa acá cariño cariño papá quería a buscarte de que a partir de verdad papá 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 y niña estante también ario de los vales a ver si no no encontrarás remediar mis madres caminos delictos acá y pueblos que voy pasando